Amigos, otra fiesta regresa en la Sala Podcast, un podcast audiovisual espectacular de Amazon y esta vez presentado por nuestra querida Evaluna. ¿Cómo estás, Evaluna? Me encanta esa presentación. Muy bien, gracias. Qué bueno verte, querida Evaluna. Nos vimos hace poco, hace nada, en Las Vegas, celebrando la Team Grammys que tu esposo, toda tu familia, tuve una noche espectacular, tú también, increíble. Y nada, ahora estamos de celebración de nuevo, ahora nos entregan esta segunda temporada y te juro que me emocioné tanto cuando vi que te ibas a hacer la host. Dije, esto va a estar genial. Me imagino que cuando te presentaron este proyecto, tiene que haber sido súper, súper emocionante, ¿no? El ser la host. Cuéntame tú, ¿cómo te llega a las manos este proyecto? Bueno, primero, muchas gracias por lo que dices. La verdad, me emociona mucho poder ser la host de la segunda temporada, ya que la primera temporada, que lo hizo Becky, fue tan, tan, tan increíble esa temporada. Y ella lo hizo tan bien que me motivó muchísimo. Y ver todos esos capítulos, la verdad es que me encantó aprender de ella y poder aplicar ciertas cositas. Pero este proyecto, en realidad, no sé bien cómo llegó, pero cuando me lo presentaron de una vez, me enamoré. Y me gustó mucho la oportunidad de poder compartir cosas que son tan importantes para mí y para la comunidad. Entonces, nada, espero que les guste muchísimo. Esta semana pasé en mi habitación para hablar de todas las cosas reales que suceden en mi vida. Estoy muy emocionado porque tengo una amiga con la que estoy teniendo un hijo, que se llama Eva Luna. Durante la pandemia y todo eso, una de las cosas que yo me hice adicto fue los podcasts. Empecé a buscar y escuchar diferentes podcasts. Algo que me gusta de este es que es audiovisual, que podemos ver. Pues yo soy de ver. Escuchar también, pero me encanta que se puede ver y todo, ¿no? Pero me gustó mucho este, específicamente por los temas que se tocaron. En el primer season que fue Becky, cuando hizo el capítulo con J Balvin, hablaban sobre depresión. Cuando hizo el capítulo por Pride con Lauren Harregui, hablaron de diferentes cosas. Y, ¿sabes? Se meten en cosas súper personales y cosas que quizás las personas no se sientan listas para hablarla. Y escuchando esto, se sienten identificadas y pueden quizás buscar la ayuda necesaria o sentirse como que no están solos. Quisiera que me hables tú sobre los temas que vas a estar tocando en esta temporada. Ella tocó muchísimos temas muy importantes. Algunos tratamos de volver a traer a la mesa, bueno, a la sala. Porque, por ejemplo, Mental Health, que en la primera temporada hablaron con Balvin. Este también sentimos que era muy importante volver a tocar el tema. Porque no es un tema que pasa y ya. Es un tema que está constantemente surgiendo. Y que, pues, debemos estar muy pendientes. Entonces, ese capítulo en particular me gustó muchísimo. Y también hablamos de espiritualidad. Quiero que le contemos a la gente nuestros cinco tips para una relación sana. Cinco tips para una relación sana. Te amo. Lo primero que hay que decir en estos cinco tips para una relación sana es que nosotros no somos profesionales. Para mí era un must que él estuviera en el podcast. Porque yo tenía que tener esas conversaciones con él y poder hablar de eso que para mí es tan importante y prioridad en la vida. Como el amor y, pues, mi matrimonio y mi relación con él. Obviamente, el primero fue un poquito como, fue un poquito más cortito. Y fue Becky ya pasándome ahí el batón. Y ya como la primera conversación de otro tema. Sí fue con Cami y me encantó que haya sido así. No fue el primero que grabó conmigo. Entonces, pude como calentar un poquito antes de tener la conversación con él. Me tenía nerviosa la conversación. Me tenía nerviosa. A mí me encantó tenerlos a todos sentados en ese sofá que estábamos ahí apretaditos porque somos tantos. Y eso que faltaron un montón. Fue muy bonito porque fue muy natural. Yo al principio sí tenía nervios y decía, uy, ¿cómo será hacerles entrevistas a ellos que saben tanto de las entrevistas y que han estado en 1.500 entrevistas? ¿Qué puedo hacer para que sea diferente esta? Y al final fue más como, bueno, nada, tener conversaciones con ellos como las tenemos normalmente. Y poder liderar eso un poquitito fue una gran experiencia, la verdad. Ese capítulo a mí me encanta. Me hace reír muchísimo. ¿Cómo te has sentido como presentadora? Obviamente tú lo has hecho todo, has sido actriz, cantante, todo. Pero ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿Sientes que es algo que quizás quieres continuar haciendo? Te digo que de todo me parece lo más difícil. Así que yo no sé cómo lo hacen así tan seguido ustedes porque es que es difícil. Sí, que no es fácil. A mí no es fácil para nada. Me encantó la verdad y más que nada porque de verdad sentí que aprendí muchísimo en cada conversación y eso es algo como, wow, o sea, qué chévere poder tener estas conversaciones y de verdad aprender. Porque yo al principio acepté esto diciendo que es genial para que la gente aprenda y la gente sienta, pero yo recibí muchísimo en estos capítulos. Entonces, eso para mí fue wow. Y si me da la oportunidad de volver a vivir eso que viví, pues me encanta. Genial. Yo feliz de la vida, pero sí es difícil. Hay que prepararse. Sí, es súper complicado. Ya después le vas agarrando el golpe, como que dice. Pero las primeras veces que uno se sienta a hacer estas entrevistas, créeme que no es fácil. Mira, y si pudieras describir esta experiencia de en la sala season two con todos los invitados que has tenido, con todos los temas que has tocado y la pudieras describir con una canción de Camilo, ¿qué canción de Camilo elegirías para describir en la sala segunda temporada? Ay. Te puse a pensar, ¿viste? Ay, no, ya va. Uh, qué difícil. Espérate. No se te ocurre. Bueno, agreguemos a Mau y Ricky, a Montanería, a la que tú, de toda la familia. ¿Cuál pondrías? No, eso es más difícil. Ya va. No. Te das mismas opciones. No, no, no. Si me das mismas opciones es más difícil. Espérate, 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 espérate. Es que ahora estoy repasando todas las... Todas las canciones de Camilo. Ay, sí. Ay, bueno, pongamos por primera vez. Porque fue como mi... Porque fue como mi primera vez siendo presentadora. Viste eso, me encantó la respuesta. Me encantó, buenísimo. Salí fácil, salí fácil de... No era tan difícil la pregunta como parecía. Eso, eso, eso. Salí fácil. Evaluna, tú también has sido directora de videos musicales. Yo sé que inclusive creo que el último de Camilo, tú fuiste la directora. Has hecho inclusive para Morelli también. Bien. En cuestiones de dirección, de producción, ¿también tuviste cosas que hacer aquí en la sala? ¿O te dedicaste solamente a presentar? Bueno, ellos me involucraron. Y gracias por ahí mencionarme mi rol de directora. La verdad me encantó. Y sí, este último lo hice. Casi todos los de Camilo los hago yo. Los del principio los hizo mi mamá. Y ella también me ayuda con absolutamente todo. Pero en este podcast, algo que me gustó muchísimo fue que desde el principio me involucraron. No necesariamente en el tema de dirección y de look. No, en esa parte yo no me quise involucrar. Pero desde el principio fue como, ok, ¿de qué quieres hablar? ¿Cómo quieres que sea? ¿De qué color quieres que sea tu sala? Todo eso. Entonces sí me sentí un poco en todos los roles y me hicieron sentir muy parte desde el comienzo. Y eso es súper importante, ¿sabes? Sentirse parte del equipo, no solamente como que estás ahí hablando. Porque lo siempre es más tuyo y me imagino que por eso también lo disfrutaste muchísimo. Tenemos entre invitados Leslie Grace, bueno, toda tu familia, Camilo. ¿Quién más por ahí que nos puedas mencionar de que vamos a ver en esta temporada? Total. Ese capítulo de Leslie me gustó muchísimo. Vamos a tener a Sofía Reyes, a Sebastián Yatra. Yo no sé si yo puedo compartir todas estas cosas, pero lo estoy diciendo igual. Tú vas a ver después. Después te dirán, uy, por favor no compartas eso. Por favor no escucha eso, sí. Bueno, Sebastián Yatra. Pusieron deditos así que sí se puede. Y también mis pastores Rich y Duntree Wilkerson. Ese capítulo también me parece uf, 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 uf. La verdad es que todos son como muy cercanos a mí. Y pude tener estas conversaciones tan importantes para nosotros que de verdad me gustaron muchísimo. Bien, el teaser que pusiste allá traí contra la pared con esa pregunta de a ver si había escrito, a quién le había escrito y todo. ¿Respondió o no respondió? Esa parte sí no te la voy a decir. Ahí sí no. No, no, pero qué cool. Viste, pero qué cool que le hayas hecho esas preguntas. Esas son las típicas preguntas que mantienen a todo el mundo así. Familia de Ultrafiesta, los invito a que se unan a la segunda temporada de En la Sala. Bye, Eva Luna. Espero que les guste muchísimo. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina